Hola, hola, ¿cómo están mis vecinitas? Miren, aquí en Dólar General tenemos esta nueva sección de productos que están por un dólar, ¿ok? Miren, les paso a mostrar. Tenemos por acá las servilletas para las manos, tenemos este otro producto, otras servilletas, tenemos por acá popotes por un dólar, tenemos esta decoración, estos stickers por un dólar, esto para las mazorcas o los elotes, esta otra decoración, los pinchos por ahí, está este para abrir las sodas por un dólar, miren, ahí está. Tenemos estos saleros por un dólar para poner la ketchup y para poner la mostaza por un dólar, para poner las palomitas un dólar. Todo esto que ustedes miran por aquí está por un dolarito, ¿ok? Miren, ahí está. Si es que ustedes quieren venir a comprar sus productos aquí, perfecto, están estas canastitas como para las papas, por un dólar o a cincuenta centavos cada uno de ellos. Ahí está este otro. Y miren, un dólar. Ahí está. Así que bueno, si a ustedes les interesa, háganle, ponganse sus chanclitas y vayan por esto para la tienda de dólar general. Obviamente, si ustedes lo quieren conseguir más económico, pueden combinar con el cupón de 5 en 25. Bye.